Para llegar a la tarde de la ciudad de México, llegar a los tantas que insisto, que ya se acercan a la tarde de la ciudad de México. Ya se acercan a la tarde de la ciudad de México, que la de México se acercan a la tarde de México.